hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que estén muy bien este vídeo va a ser muy pequeño muy breve sobre todo trato de explicar en este vídeo cómo funciona un relevador de cinco patas ok porque he visto poca información realmente en internet sobre estos relevadores y creo que es importante el hecho de poder colocarlos correctamente en nuestras motos en nuestros carros para poder colocar por ejemplo luces adicionales o poder tener también una conexión protegida si así lo vemos que no nos descargue la batería cómo funciona un relevador pues el relevador es muy sencillo esta parte de la bobina no está polarizado o sea no tiene uno de más y uno negativo o sea no necesitamos tierra y positivo o sea no tiene una forma de conectarse lo que nos va a permitir hacer el cerrado del circuito que esto se cierre y que cambie para atrás o para adelante ok ahora bien del otro lado lo que vamos a hacer es alimentar con la ahora sí que con la energía directamente de la batería o de algún fusible o de algún lugar donde querramos vamos a alimentar y cuando esto se energetice va a cambiar con la diferencia entre uno de cuatro patas y cinco patas es que el de cinco siempre va a estar alimentando a uno y cuando nosotros cerremos la bobina va a cambiar ok esa es la simpleza de este este diagrama ok casi todos aquí tengo como ejemplo este relevador trae su diagrama no sé si se logra apreciar bien que me está diciendo que del 30 va a alimentar siempre al 87 a porque no aparece aquí el 87 a aparece siempre va a alimentar al 87 y cuando cuando 90 87 a y cuando le metemos energía va a saltar al 87 ok eso es lo que nos está diciendo aquí tengo otro que también trae el mismo diagrama y es lo que les decía siempre va a tener energía 87 a y va a saltar a 87 cuando nosotros le metamos energía a la bobina sé que muchos les pasa al igual que yo cuando no no tenía muchos conocimientos que va a aclarar yo no soy electricista mecánico ni mucho menos soy una persona que simplemente entiende un poquito de esto y trata de compartir este conocimiento para aquellos que digan que que me equivoco en términos y algo discúlpenme la verdad es que yo no me dedico a esto simplemente trato de compartir un conocimiento ok bueno pues aquí tengo desarmado uno si ven esta es la bobina que es ésta sale y aquí tenemos lo que hace el salto cuando la energía tan energética estamos cambia de éste se va a pasar a éste y se regresa esto es el movimiento que hace la bobina cuando nosotros energetizamos la bobina deja de estar en esta posición que serían 87 a y va a pasar a energetizar el 87 va a ser este momento obviamente va a sonar más duro porque la bobina se va a energetizar fuerte para pegar y en este momento nos va a permitir energetizar el 87 aquí en la parte de abajo tienen unos números no sé si los llegan a ver 86 el 30 87 a estos números yo de preferencia o sea yo no yo no me los sé todos normalmente los escribo para de esta forma saber de qué lado tengo sé que el del centro siempre es el que tiene energía todos en la parte de abajo traen sus números no hay pierde cada uno se ve diferente pero todos en general funcionan de la misma forma este viene sellado este traía unas patitas aquí para poder abrirlo y esta parte hay que tener cuidado porque si lo forzamos lo podemos desprender ya ven y de esta manera es como se ve sale aquí tenemos la parte donde está el 87 87 y este es el 87a que es este aquí baja viene aquí y alimenta al del centro del centro es este este que tenemos acá es el 87 sale estas dos patitas que vemos acá que son 85 y 86 si nos damos cuenta es quien magnetizar o quien en la energía a la bobina que son estas dos extremos sale ahora si yo la vuelvo a colocar en su lugar tenemos que está de aquí abajo la pata del 81 del 30 sale que el 30 es la energía sé que le va a dar energía a todo ya se dan cuenta es la energía que viene directamente de la batería y este es el suicheo que hace sale estos se conocen como relevadores de cinco patas son universales pero en general se puede decir que este relevador pues al ser de cinco patas funciona en el mismo esquema que en casi cualquier se pueden ver diferentes pero siempre tienen este mismo diseño uno energética bobina por un lado entra la energía y por otro lo manda hacia donde debe de ir ya vieron que esta pata de acá que es la 30 manda la energía 87 87 y 87 a y dependiendo de cual se seleccione es hacia donde va a salir la energía el 87 a siempre tiene energía y 86 y 85 es quien da energía a la bobina entonces nosotros podemos decidir cuando entra y cuanto sale el actuador sale no hay mucho más que destacar simplemente quería hacer este pequeño aporte para que puedan entender cómo funciona un relevador de cinco patas que la verdad es que es muy muy sencillo de utilizar y pues más que nada dejaré este granito y también me sirve para poder darles a ustedes después el vídeo de cómo hice la instalación de unos stops en una honda nave sale sin más por el momento me despido espero haya sido de mucha utilidad para ustedes este pequeño diagrama que dejo acá como les digo así funcionan así se ven y todos son iguales puede haber más yo tengo hasta un puma que es de marca puma igual lo tengo instalado y listo sale solo acuérdense antes de poner su elevador metan un porta fusibles y metan un fusible de pues unos 10 amperes para que si pasa algo en el en el relevador pues se queme el fusible no afecte su relevador y no afecte la instalación de su vehículo adicional si se calienta los cables chequen porque pueden tener un corto si este relé falla que pasa puede que nunca cambie del 87 a 87 o sea que nunca cambie o en su debido caso puede que siempre se quede en el 87 sale que quiere decir esto que siempre esté dentro o sea no va a ser ya la función de entrar y cerrar o abrir como ustedes lo quieran mencionar no lo va a ser siempre se va a quedar ahí por lo que es conveniente revisarlo si se quedó pegado o sea pues hay que cambiarlo ya vieron que el sistema por dentro es muy sencillo lo que si les recomiendo es una vez que haya fallado se le haya metido el agua o de alguna forma ha fallado sustituyanlo porque pues no podemos dejar en riesgo porque si se queda abierto o cerrado o cerrado puede descargarnos la batería dependiendo que tengamos conectado sale en mi caso yo nada más ocupo una y lo ocupo como si fuera de 4 sale así de sencillo el de 4 es es así sale es lo mismo trae su bobina solamente que este nunca tiene o sea una pata nunca tiene voltaje o sea no es que no tenga voltaje es que tiene una pata de más y nada más entra cuando la bobina entra o sea si en la bobina entra entra también el voltaje si no entra la bobina nunca hay voltaje y en este la pata central siempre tiene voltaje sale esa es la diferencia ese es el diagrama de 4 patas ese es el diagrama de 5 patas bueno yo los puse así no para que fue un poquito más entendible y pues aquí ya se los mostré porque lo puse así sale entonces cualquier duda comentario déjenla en la parte de abajo yo los voy checando es un vídeo muy sencillito pero que para los próximos vídeos que voy a hacer va a servir bastante sale sin más me despido saludos y y y